La cosa está recontra complicada y Vizcarra dice que mañana jueves define si se alarga la cuarentena. Se va a alargar pues, el problema es si se alarga 7, 10 días más o hasta fin de mes. Escuchemos al presidente. Yo mañana a las 8 de la mañana he citado al Consejo de Estado. Mañana a las 8 de la mañana con el presidente del Poder Judicial, la presidenta del Tribunal Constitucional, la presidenta del Ministerio Público, el Contralor General de la República, el Defensor del Pueblo. Miren, todas las instituciones o poderes del Estado o instituciones autónomas también tienen su punto de vista, su profesión, el Defensor del Pueblo también integra ese Consejo de Estado y también hacen llegar. Entonces, tenemos en los tres niveles de gobierno un análisis. En las instituciones independientes como poderes del Estado, también su aporte y su análisis. Los científicos que analizan y comparan esta enfermedad con otras anteriores y esta enfermedad como se está evolucionando en diferentes partes del mundo, tenemos la información completa y en base a todo ello tomamos las decisiones que corresponden. Así que no se preocupen, mañana recabando toda esa información, tendremos las decisiones, seguramente el jueves debemos tomar la decisión que corresponda. La única premisa que tomamos en cuenta para finalmente decidir por algo es lo que beneficie más a la población. Nosotros actuamos buscando la medida que beneficie más a la población, en todo aspecto. Ahí está, pues. Esa es la parte propia. Ahí está el tal Maxi. Nosotros trabajamos en base a las medidas que más beneficien. No lo han hecho bien, pues. ¿El bono lo beneficia? ¿Las pruebas las tenemos? ¿Por qué nos están mintiendo con las cifras? ¿Por qué ocultan la realidad de que va a comer las preguntas que nosotros le hacemos acá todos los días a Martín? ¿No la responden? Claro, porque en la conferencia de prensa tienen las preguntas de la República que le está pidiendo plata. Las preguntas del comercio y de los medios del comercio que se han embolcicado con nuestros impuestos, porque 39 millones de soles de publicidad se han doblado Canal 4. ¿Cuánta plata el Estado peruano le dio a Canal 4? Tenía o no razón Mulder, que no debería haber publicidad pagada del Estado. ¡Ay, la ley mordaza! Ahí salieron RPP, Canal 4, ¿qué mordaza? Mordaza nos quieren poner a nosotros que decimos la verdad. Yo no recibo plata del Estado, ni manera directa, ni indirecta, ni por indepósita persona. A mí el Estado me corretea, me mandan a la SUNAT para fregarme, para callarme, para que no critique al presidente. ¿O no? ¿O no, Martín? Y sabe, o no me diga que no sabe, que están mandando gente para apretarme en la SUNAT. Pero claro, hay que preguntarle lo que el señor quiere, porque claro, repito, América Televisión y Canal N, 39 millones de soles de utilidad el año pasado. ¿A verán a utilidad si los avisos del Estado, pues? Ahí están las entrevistas al presidente, todas las entrevistas a Cateriano, a Gorriti, a Gino Costa, a Salvador del Solar, que el Congreso es una desgracia, que el Congreso es tal por cual, que el Congreso... Ahí está, no descansaremos, no cesaremos, la propaganda que hace el presidente. Y dice, tenemos 330 mil pruebas rápidas. Señores, las pruebas que sirven son las moleculares, pero no hay quien le pregunte o le repregunte. Entonces, miramos, nota 12, mi querida Johnny Max, dice, ¿tenemos las pruebas moleculares? No, dice, las pruebas nomás, las pruebas, mire. Para que con el cuidado del caso, este caso positivo evite seguir contagiando a una mayor cantidad de personas. Y entonces tenemos aquí que ya tenemos en el Perú 330 mil pruebas rápidas que han llegado, 330 mil. Y las hemos distribuido a todas las regiones. Ya en las regiones tenemos en Amazonas ya 700 pruebas rápidas, en Ancas 2.800, Apurímac 700, Arequipa 2.800, Ayacucho 700, Cajamarca, Callao y Cusco 2.800, Huancabelica 700, Huánuco, Ica, Junín 2.800 en cada uno. Hemos hecho dos entregas, ¿no? A cada una de las regiones. En la libertad, que tiene una gran población y tenía cantidades de casos positivos mayores a las otras regiones, se le ha distribuido 5.250 pruebas rápidas, a Lambayeque 2.800, a Loreto 2.800, igual que a Madre de Dios, a Moquehu y a Pasco 700 pruebas rápidas a cada región, Piura 2.800, Puno 700, San Martín. Si hubiera prensa libre, en ese momento le diría a un periodista, señor presidente, las pruebas rápidas son ciegas en los primeros siete días, es probable que den falsos negativos, y el presidente tendría que decir que sí. La información real y veraz es la siguiente, y la que es verdad. Hay de 21.555 pruebas moleculares, 2.954 positivos. Pero además de estas pruebas, que dan falsos negativos, hay 532 positivos. Entonces, de verdad, en el Perú hay 3.486 infectados. Pero hay gente que le han hecho esta prueba, la prueba rápida de la que está hablando el presidente, que va a terminar teniendo coronavirus, y los ha mandado a su casa diciendo que era negativo. Porque no ven el virus caviar, el hipócrita que es el coronavirus. ¿No? Calladito. Yo como pollo, yo como pollo, yo no como pollo, y después voy. Así son, ven tipo caviar. Parecen buenos, se ocultan, se hacen los locos, y a la hora que tienen poder, te clavan. Igualito es el coronavirus a los caviares. Se caletean, se agazapan, pasan por buenos, son políticamente correctos. Tipo Salvadorcito, tipo Sagasti, Gino Costa. ¿No es cierto? Se caletean, se caletean. Así parecen ser buenos. ¡Pac! Y aparecen en el día 8. Esas son las pruebas rápidas. Entonces, ese es el problema. Y lo estoy ejemplificando para que todo el mundo lo entienda. Entonces, ese es el tema. El presidente tiene que decir cuántos peruanos infectados hay y van a ver el problema que se va a generar de gente que le va a dar coronavirus, que le dijeron que se vaya a su casa. Ejemplo, el señor de San Juan de Lurigancho. Le dijeron, vete nomás, se va a dar tu casa y ¡plac! Se murió el otro día. Porque no te dice la verdad. Las pruebas, de verdad, si existiera un universo real y grande de pruebas moleculares, lo que tendrías que hacer con las pruebas serológicas es meterle un depósito. Porque no te da información adecuada. Hemos distribuido de los 33 laboratorios que hay en el Perú, ¿cuántos están funcionando a su máxima capacidad para llegar a 12.000 pruebas? Moleculares. Recién dice que la próxima semana van a venir las moleculares. No dice el día. No dice la cantidad. ¿Cuántas pruebas moleculares vienen la próxima semana? Dijo que venían mañana 8. Bueno, ya sabemos que el 8, miren, ¿ah? Mañana es 8. ¿Y es día qué? ¿Qué día aquí que Bravo Prado? Mañana es jueves, ¿no? Jueves 8. Jueves 9. Viernes 10. Sábado 11. Domingo 12. Van a alargar la cuarentena. Dice la próxima semana van a venir las moleculares. ¿Qué día van a venir? Día, fecha y hora de la llegada del lote de moleculares. ¿Cómo se van a distribuir? ¿Y en cuál de los 33 locales va a llegar la molecular? Eso no lo dice el presidente. Eso lo oculta. Escuchen. Para la prueba molecular ya tenemos nueve laboratorios que han sido evaluados y que han sido aprobados por el Ministerio de Salud a través de los especialistas del Instituto Nacional de Salud y que tenemos los laboratorios aprobados ya para pruebas moleculares. Aparte de todas estas pruebas rápidas que no se requiere laboratorio, es la aplicación directa y en 10, 15 minutos máximo ya tenemos el resultado y que tenemos distribuidas en las cifras que hemos dado para todas las regiones del país. Tenemos que las moleculares ya están aprobados y habilitados los laboratorios que están en las regiones de Cajamarca, Cusco, La Libertad, Loreto, Piura, San Martín, Tumbes, Arequipi, Lambayeque. Estas nuevas regiones tienen laboratorios autorizados por el Ministerio de Salud porque tienen que, los técnicos tienen que ver si tienen las condiciones adecuadas de bioseguridad, tienen que ver si está el personal capacitado y después que hacen toda esta evaluación se le da su aprobación y luego se le dan ya los insumos para que hagan la prueba. Esos insumos todavía no tenemos una cantidad así grande como tenemos de las pruebas rápidas pero la importación que estamos haciendo en base a la compra ya viene a partir de la próxima semana y mejoraremos los stocks de los insumos para las pruebas moleculares. ¿No se dan cuenta que entra un trabalenguas? Porque tiene que decir que tiene las pruebas rápidas. Si sacase las pruebas rápidas de la foto que es lo que sugiere la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, el Instituto Koch en Alemania, el sentido común. Lo que te puede dar un falso negativo deséchalo. Les voy a leer parte de la columna de un señor que se llama Mateo Projasca que escribe en El Comercio que es un columnista independiente. Ojalá que no aparezca asesorando a alguien después. Pero digo esto, dice, él habla claramente El Espejo en la Curva por Mateo Projasca. Mira lo que dice, que esto es un fracaso. El optimismo de los días iniciales de la epidemia motivado por la respuesta temprana del gobierno se ha convertido en incertidumbre. Los grandes aciertos del manejo inicial, no sé cuáles, destacados tanto por su prontitud como su proporcionalidad tan seria a situación, según el señor Projasca, el haber dado la cuarentena es un gran acierto. Es una obligación dar la cuarentena. Se ven opacados por la incapacidad demostrada de realizar de manera sostenida más de mil pruebas diagnósticas al día. No podemos aplanar la curva si no podemos armarla. Necesitamos acceso a más pruebas y pronto, los últimos días se han puesto en evidencia las deficiencias conocidas por una burocracia ineficiente, ta, 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 ta. Esto, lo dice este programa, hace 17 días, 18, 19 días, cuando dimos con el tema nosotros de las pruebas, 19 días, bueno, el señor ha reaccionado, el señor Projasca, en buena hora que haya reaccionado, ojalá que no termine siendo asesor de algún ministerio ni de alguna ONG que trabaja por un ministerio. Los aciertos iniciales, desde el inicio le dijimos, manan, no puedes mandar a la gente a su casa sin que cobre un mango, sin tener que comer, solución, bono, mal hecho. No le puedes dar plata a los municipios así nomás porque no van a saber comprar ni industrir, solución, mal hecho. Tienes que tener las pruebas moleculares que son las que sirven, no que por aquí, que por aquí ya, se va a Canal N, a RPP, dan la entrevista, por acá, por acá, desinforma, 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 desinforma. Ese es lo que han hecho. Y la gente que no tiene que comer y la gente que no tiene agua, desagua y luz, pues en San Isidro aplauden. Reitero, yo vivo en San Isidro, pero cuando yo escucho a gente aplaudir, digo, ¿qué aplauden? A ver, que le quiten el agua, que le quiten la luz, que le quiten la tarjeta de crédito, que le den 380 soles, come un mes, ¿ya? Y sube tu escalera a pie y te cierran el vivanda de PZ, el vivanda de conquistadores, te cierran el bonde Lóvalo, te cierran el totus de comandante Espinar, te lo cierro. Entonces, tu mamá va a tener que ir caminando a cargar la canasta, tú no te puedes mover, ah, y no te encarro, nada de carro. Por si acaso, camina, ¿lo van a aplaudir ahí a Vizcarra? No. ¿Qué aplauden? ¿Qué ha venido aplaudiendo la prensa mermelera estas dos semanas? ¿Qué aplauden? Sería bueno que me digan qué aplauden. Porque los policías están hechos un pichín. Los policías no tienen protección ellos, pero no se pueden revelar, no tienen derecho a huelga. Los doctores están hechos una guaraca. Pregúntele a cualquier familiar doctor, a cualquier enfermera que están a la deriva, que aplauden. Entonces, en buena hora que este señor Mateo Projasca, al cual no conozco, es cierto, Projasca vio un 9 quique de, ¿cómo se llama? De Polonia en el 78. No conozco más. En buena hora que se hayan dado cuenta lo que en este programita, por puro sentido común y conocimiento de gente que sabe más que nosotros, no hay que rodearse de obsecuentes, de sobones, de hallayeros, de mermeleros, de guaripoleras, de ONGs y de canales que quieren la plata del Estado para chantajearlo por apoyo o no. Porque como ya lo acostumbraste a que tenga unas utilidades fabulosas de tu plata, los medios están con la mano estirada al presidente y le van a soltar, le van a soltar estas informaciones hasta que el presidente, ¡ay! Publicidad para ellos. ¡Oh! La franja educacional. Está bien, pásenle en la mañana, ¡clac! 200.000, 300.000 soles diarios. Así va a ser. Pero esto está mal hecho y tiene que corregirse. Si te gustó este video, ya sabes, dale like y únete a nuestra inmensa comunidad en el PBO Digital de nuestro Facebook. Mueve la campanita, suscríbete en la página del PBO Digital de YouTube y por supuesto, comenta y comparte en nuestro arroba PBO Digital vía Twitter. CompuPalas es el mayor centro tecnológico del Perú y está a dos cuadras del óvalo de Miraflores a la altura de la cuadra 53 de la avenida Petit Duars. Amplísimos e iluminados locales para que compren la tecnología a su alcance. Computadoras, Macs, iPhones, iPads, Androids, Samsung, servicio técnico y todas las seguridades están en el centro de Miraflores con CompuPalas.